Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Esta vez os voy a contar un poco lo que fue mi infancia, desde que era así hasta ser así. La verdad es que antes estaba mejor. Y es que entre esas dos fotografías ha pasado la mitad de mi vida, aunque no se haya notado. La verdad es que el tiempo pasa súper rápido, que apenas te das cuenta. Es por eso que voy a intentar contaros los que han sido los puntos claves en mi infancia. Puntos claves por llamarlo de alguna manera. Así que, ¡empecemos! Todo surgió cuando esta bonita pareja madrileña hizo algo que creo que ya todos sabemos. Por segunda vez. Ya había nacido este sex symbol que veis cuatro años antes. Buen personaje ahí. ¿Por dónde íbamos? Ah sí, por aquí. De estas dos personas iban a hacer este muchachito. Sí, soy yo. Con la misma felicidad que la que tengo a día de hoy. Como podéis ver, ya era un motero de los de toda la vida. Con una buena tripa, más grande que la del balón de la derecha, y una buena cabeza. No os voy a engañar. De repente, ya estaba metiendo la mano en lo que a día de hoy es mi pasión y mi oficio. Una cajita de un carrete de esta preciosidad de mi padre, que a día de hoy sigo teniendo. Y es que pienso que gran parte de tener tanto amor a la fotografía y al vídeo es gracias a él. Bueno, sigamos. Ahora muchas personas me dicen moderno por llevar camisetas largas o borrar hacia atrás. Pero es que siempre ha sido mi estilo. Pasemos a la siguiente fase de mi vida. Esa en la que empecé a hacer deporte. ¿No veis lo mismo que yo? Soy Michael Phelps. Antes de empezar la carrera y una vez finalizada. Y sí, la natación fue de mis primeros deportes, junto al fútbol. Y en mi cabeza ya empezaba a haber hueco para mis volteletas, como decía de pequeño. Avancemos un poco más. Me pillaron de imprevisto pegándome ya una de mis super fiestas, con esa camisa de manga corta con la que volví a las chicas locas. Otro de los hobbies que he tenido y tengo a día de hoy es el teatro. Aquí representamos hace unos cuantos años el arca de Noé, pero yo creo que en mi cabeza tenía titán. Y aquí... Aquí Jesucristo Superstar. Sí, ese niño con pinta de yonki y gusanitos en la mano y el pelo verde era yo. Bueno, unos años más y ya acabando, mi parecido a Millie Bobby Brown, más conocida como Eleven o Once, protagonista de Stranger Things, surgía de la nada. Poco después y rápidamente hubo comunión, visita Disneyland y hasta aquí un resumen de lo que fue mi fantástica infancia. Espero que hayáis disfrutado.